Con 70 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el Pleno del Senado aprobó en lo general la prórroga del apagón analógico por un año para estaciones, televisoras públicas, estatales, culturales, indigenistas, de carácter social y de baja potencia. Esta propuesta nos beneficia porque nos va a permitir transitar con mayor certidumbre a la televisión digital terrestre. Actualmente tenemos 11 medios, somos en total 40 televisoras, 11 de ellas ya están totalmente digitalizadas, ya finalizaron y 29 de ellas estamos en proceso. En este proceso hay varias etapas, unos están licitando, otros están en proceso de compra, pero lamentablemente se nos avecina este periodo de diciembre que muchas fábricas, como ustedes saben, todo el equipamiento viene del extranjero, no llegarían a tiempo para cumplir con el apagón en el 2015. Otros están todavía en el proceso de la obtención de recursos. Nosotros confiamos que con esta propuesta podríamos estar digitalizando en nuestros transmisores principales a más tardar en marzo para continuar con los transmisores complementarios que también nos obliga a la ley. El dictamen aprobado por senadores de todos los partidos modifica la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, así como la ley del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, estableciendo que las estaciones públicas tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016 para seguir transmitiendo con señal análoga, o bien permiso para salir del aire hasta contar con la infraestructura en formato HD. Es muy variable, unos pueden ser de 50 millones, otros pueden ser de 200, 250 millones, depende del tamaño. En términos generales nosotros calculábamos una inversión por todas esas televisoras de 1.700 millones de pesos, que era lo que estuvimos pidiendo nosotros a la Cámara de Diputados, lamentablemente no fue favorable la resolución, pero es prácticamente lo que se tendrá que invertir todo en conjunto al 2016, 31 de diciembre. Finalmente, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas de México, Susana Solís, puntualizó que la televisión pública asume el compromiso de transitar al formato digital. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias